Fernández señaló que la dictadura demostró el pasado martes que continuará la persecución hacia los parlamentarios al emitir el dictamen que allana la inmunidad parlamentaria del diputado Rafael Guzmán. Además de ello, por supuesto hacer el pronunciamiento en torno a la violación de la inmunidad parlamentaria del diputado Guzmán, cosa que nosotros veníamos vaticinando desde la semana pasada cuando decíamos que hay una lista de otros diputados que esa lista se la está estudiando el gobierno del señor Maduro y vemos entonces como el caso Rafael Guzmán salió a la luz pública en el día de ayer. La diputada también expresó su total rechazo hacia estas medidas, las cuales calificó como un nuevo golpe de Estado al Parlamento Nacional. La pretensión es actuar por la vía del derecho a través de los mismos hechos, pero la vía del derecho a través de instituciones que están totalmente genuflexas, instituciones que están a las órdenes del Poder Ejecutivo, pues darle un nuevo golpe al Parlamento Nacional, cosa que rechazamos, que denunciamos desde esta comisión. Finalmente, la diputada aseguró que continuarán realizando las denuncias pertinentes de estos hechos ante los organismos internacionales. Reportó desde Caracas para EBTV, Aymara Alonso.